¡Hoy va! ¿Qué? ¡Oh! ¡Que no reacciona! Hoy enfrentaremos a una trituradora contra un montón de objetos ¿Alguno podrá resistir? Mira esta pequeña bombilla ¡Uuuh! Desintegrada Deja abajo en los comentarios ¿Qué objeto te gustaría ver a ti triturado? ¡Wow! La espuma ha durado medio segundo Un mando de tele ¡Uuuh! ¿Sabéis lo que es esto? Es el hombre indestructible El otro día lo pusimos a prueba contra la prensa hidráulica Si no habéis visto ese vídeo, pasados a verlo Y lo escachuflo terriblemente Hoy se enfrenta a la trituradora Antes de ver lo que pasa Dejad abajo en los comentarios ¿Qué creéis que tiene más fuerza? ¿Más punch? ¿La trituradora o la prensa hidráulica? Comenta Vamos a ver el señor ahí con sus manitas estiradas Ahí va, es que no aguanta nada No aguanta nada ¿Y su careto qué le va a pasar? Es como plastelina ¡Adiós! ¡Ah, no! Me ha dado esta pena Porque está serio, está como así ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós! Y no ha durado nada, ¿eh? Ahora podemos decir que es marketing engañoso Porque se supone que era Indestructible ¿Te imaginas volver a la tienda y decir No, quiero que me devuelvan mi dinero Porque se me ha caído en la trituradora Y no ha quedado ni rastro ¡Les va a caer una buena demanda! ¡Ay, un cochecito de juguete! La verdad es que es muy satisfactorio No sé por qué al ser humano le gusta tanto ver La pura destrucción ¡Chupa Chups! A mí me gusta mucho El de Coca-Cola era mi favorito de pequeño Dios, se destruyen como pequeñas hormiguitas Es como que se le quita el papel Pero enseguida ¡Guau! ¡Oh, y un jabón! ¿Pero esto qué es? ¡Sale disparado! ¡Un iPhone! ¡No! ¿En serio, tío? ¿Cuánto vale un iPhone? ¡Mínimo 500 dólares! Unas rasuradoras de cara Bueno, adiós, amigas ¡Un mando de consola! ¡No! Es que no dura nada, ¿eh? ¡Uy! ¡El FIFA! ¡Un juego de Play! Está resistiendo, ¿eh? No resiste Lo que pasa es que va poco a poco No se le destruye de una Sino que va minuciosamente ¿Esto qué es? Una tapa de váter ¡Ja, ja, ja! No me puedo creer que están triturando Una tapa de váter ¡Aquí lo trituramos todo, amigos! Dios, este va como muy poco a poco No es como... Hasta con ritmo, ¿no? Voy a hacer una canción con esto Una música No sé qué puede ser lo más satisfactorio De triturar Hoy lo veremos Metal ¿El metal no dura nada? ¡Ah, ja! ¡Ay, no! Una pelota de básquet ¡Dios! ¡Ah! ¡Una bola de pádel! ¡Uy, un dron! Es que aquí esto va súper rápido Va incluso más rápido Que con la prensa hidráulica Es una locura ¡Axe! ¡Oh! Parece como un refresco Cuando abres un refresco Y que lo has agitado ¡Buah! Pura desintegración ¡Oh, ahí va! ¡Pura explosión de sabores! Obviamente el gas sale disparado Para todos lados Lo que no sé por qué realmente Empieza triturando Lo que es el tapón Y no sé por qué sale tan presionado Supongo que lo habrán agitado antes Porque si no tampoco tiene mucho sentido Y ya en un segundo el plástico ¡Adiós, amigo! ¡Una mazorca! Se resiste, ¿eh? Se resiste Ah, bueno Poco a poco se acaba triturando No hay nada que pueda Contra la trituradora ¿Qué tenemos que tirar? ¡Un diamante! Latas ¡Wow! Van petando del gas también Lo que hay cosas Que no entiendo Cómo le quedan arriba Mira, como esta fanta Esta fanta no se tritura, ¿eh? Se queda ahí Se queda ahí rotando ¡Oh, hay piecitas de Lego! ¡Ay! ¿Habéis visto el sonido que es satisfactorio? Es como ASMR, mirad Escuchad atentamente Me recuerdan también Como a gotas de lluvia Cayendo en la ventana, ¿eh? Una fría tarde de invierno ¡Uy! Una pelota de béisbol Bueno Nada Medio segundo Lápices de colores ¡Ay, papá! ¿Sabéis lo que me gustaría ver también? ¿Qué es lo que hay por el otro lado? ¿Cómo queda al salir? Una pena que no nos lo pongan, ¿eh? Ahí han triturado Un peine ¡Adiós, amigo! Pasta dientes va a salir disparada, ¿no? Ah, no Ha quedado como... ¡Nutella! ¡Oh! ¡Dios! Bueno, es de cristal el bote ¡Qué sucio! Yo solo pienso en que luego el que tenga que limpiar esto Vaya drama absoluto, ¿eh? ¡Madre mía! Un poco asquerosillo esto, ¿eh? La Nutella es de esas cosas que no pinta bien Pero sabe muy bien ¡Oh! Un bolso Es un bolso de piel Pero nada No resiste Dios Y quedan como trozos que parece papel, ¿eh? Lo tritura como si fuese papel Una linterna ¡Hasta luego, amiga! ¡Wow! La batería ¡La batería va a explotar! No No explota ¡Oh! Otra linterna ¿Por qué les pasaban las linternas? Dios Se ha ido por fascículos, ¿eh? Rompiendo poco a poco ¡Oh! Una mano de un maniquí ¡Oh! Una serpiente de juguete ¿Un mechero? ¡Uf! ¿Queréis que va a petar? ¡Ah! ¡Oh! Ha salido disparado, ¿eh? ¡Eh! Caramelitos, caramelitos Nada Esto Instantáneamente ¡Para! Es satisfactorio ver cómo se peta todo No lo entiendo Me podría quedar horas y horas viendo estos vídeos ¿Qué es esto? Pero aquí se han montado una fiesta ¿Qué está pasando? Tracas Confetti Champagne Madre mía Lo que no entiendo es que pinta ahí la tabla de madera Se nos han flipado un poco Dios, pero es que no hay nada que se le resista a esta máquina, ¿eh? Como si es verdad que las botellas están quedando un poco en la superficie Y no llegan a engarzarse contra los pinchos maquiavélicos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Dios, pero pues no es el final Malditas alimañas ¿Esto qué es? ¡Ay, el sonido! El sonido es súper satisfactorio, mirad Una Coca-Cola de lado A ver si se mete ¡Uh! No entiendo por qué todas salen a presión ¿Por qué? ¡Ah! Un radiocontrol de Scalestrick ¡Hasta luego, amigo! ¡Un montón de Spiderman! ¡De muñecos de Spiderman! Dios, son como hormiguitas, ¿eh? En verdad parecen como mini bombetas ahí Como mini petardos Mira, escuchad Si no viese lo que es y cerrase los ojos ¿Qué diríais que es? Un sonido muy curioso, ¿no? Ninguno resiste, ¿eh? Todos acaban ahí totalmente triturados Destruidos ¿Qué? ¡Ay, qué susto me he dado! Esto es de Halloween, obviamente Una calabaza con una mano falsa Y adiós, amigos Primero se ha ido la mano, ¿verdad? Como ¡Socorro! Y ya está Queda totalmente triturado Y es que esto debe tener una fuerza colosal, ¿eh? ¡Ay, no! Un montón de... ¡Dios! Esto literalmente parece como una traca de boda, ¿eh? Me hace gracia porque lo tira ahí como quien no quiera la cosa ¡Toma ya! Nos han tirado con una goma elástica alrededor Como las tracas Son muchos petardos atados Buenos fuegos de artificio ¡Ay, un guante de boxeo! ¡Dios! Mira, por dentro Por dentro tiene como espuma, iba a decir Tejido nube Una pistolinga de juguete Nada Adiós, amiga ¡Ay, un coco! Un coquito, ¿eh? Un coquito clásico Qué raro, ¿no? Cómo se rompe el coco Debe estar duro, ¿no? Debe estar bastante duro ¡Una pelota de tenis! ¡Uy! Ha durado nada, ¿eh? Un microchip Bueno, un macrochip Porque es gigante ¡Oh, mamá! Este me está oliendo No sé por qué Todos los transistores Y los nodos del chip ahí ¡Adiós! ¡Uy, huevos kinder! ¡No, huevos kinder sorpresa! Literalmente he visto Y no he visto, ¿eh? Han hecho ¡Papa! ¡Adiós! Una taza ¡Va a petar, ¿eh? ¡Va a petar! ¡Oh! ¡Ah! Es el sonido de cuando Se te cae al suelo, ¿eh? ¡Ay, un plato! ¡No! ¡Oh! Dios, me da cosa, ¿eh? Se resiste este trozo ¡Oh! Estoy sufriendo No sé por qué Estoy sufriendo con el plato Como si yo lo sintiera Que me están ahí triturando Se ha resistido Pero acaba sucumbiendo A la destrucción Eh, ¿Hola? Esto era un Sandy del McDonald's No me lo puedo creer ¿En qué momento tú piensas? ¿Qué puedo triturar hoy? Me voy al McDonald's Va al McAuto Recoge el Sandy Y lo tira a la trituradora ¿Por qué? Tampoco es muy espectacular Pero no entiendo Un mini de juguete ¡Adiós, amigo! Son como muñecos Rellenos de Orbeez Dios, ¿ha visto como peta? ¿Como peta? Y se ha disparado ¡Buah! Una Pepsi ¡Oh! ¿Cómo? Una Pepsi congelada ¡Dios! El hielo, ¿cómo sale, eh? Y cómo lo revienta En cuestión de milésimas Pelotas de ping-pong Eh... El sonido, eh El sonido ¡Puma de afeitar! A ver ¡Y! ¡Oh! 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 ¡Espectacular! Explotada ¡Ja, ja! ¡Toficí! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un balón! ¡Uuuh! Un saco de boxeo minúsculo ¡Dios! Todo el pelillo que le sale ¡Ahí va! ¡Unas patatas! ¡No! ¿Qué haces? Suscríbete Me voy a quedar aquí hasta que te suscribas Y tampoco tengo todo el día Este vídeo se acaba Si clicas en mi cara aquí Te puedes suscribir Y si ya estás suscrito Pues a otro vídeo ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Ah!